Para la epidemióloga Roxana Araujo, los hospitales móviles no llegarán a cumplir la misión para la que fueron comprados, ya que estos debieron haber sido instalados hace tres meses, lo que hubiera evitado decenas de muertes a causa del coronavirus. El tema de los hospitales móviles es un tema controversial por todo lo que hemos visto y todo lo que hemos leído. Sin embargo, estos hospitales móviles nunca van a llegar, como le dijera, podríamos decir que para el objetivo que era, que era para la pandemia, pues no sé si es extemporáneo, porque al final de cuentas cada uno tiene un cupo de 91 camas, que creo que se han habilitado más espacios en los hospitales. Sin embargo, si quedan como una preparación, van a venir a ayudar, claro, van a venir a ayudar, porque tienen unidades también, áreas de cuidados intensivos, que son escasos los cupos. Sin embargo, ya quedan como una preparación en este proceso de la preparación ante las eventualidades naturales de las epidemias y de las pandemias. Es decir, hemos tenido todo este problema, se tardaron lo que se tardaron y que de repente ya vienen a completar una fase crítica de esta fase 6 de la pandemia, que es cuando ya hay una cantidad de contagiados que ya no podemos cuantificarlo.